Mi nombre es Carolina Farías y soy profesora del Instituto de Psicología de la Salud. Estoy en el primer año con la materia de Articulación de Saberes II, donde vamos a trabajar Derechos Humanos, Psicología y Género, así que seguramente nos estaremos encontrando en el 2021. Cuando yo comencé a estudiar Psicología, corría el año 1998, ni siquiera estábamos en este local, estábamos en un local prestado a la universidad, pero finalicé ya mis estudios acá, en esta casa, y la vi mejorar, la vi crecer, vimos florecer todos estos espacios y vimos también cómo la cantidad de estudiantes que optaban por esta carrera también se incrementaba. Y estuvo muy bueno todo lo que eso generó en términos de poder pensar propuestas nuevas, propuestas educativas más diversas, en donde la psicología no tenía ya una o dos variantes como pensábamos era psicólogo clínico, era psicólogo laboral, sino que ahora tenemos una gran variedad de opciones para hacer y trabajar profesionalmente. Y el nuevo plan de estudio de la carrera nos brinda eso, nos brinda la posibilidad de conocer de todo un poco para poder realmente elegir en qué especializar. Así que no me resta más que darles la bienvenida, que aprovechen cada instancia, que no es solamente dar exámenes parciales y aprobar materias, es también un espacio donde aprender, aprender a ser profesionales de la salud, aprender a relacionarnos con otro, aprender en el intercambio. Así que disfruten, disfrútenlo.